Hola amigos, soy Álvaro Ruiz, os saludo desde España y bueno, es un honor para mí poder participar en este festival digital que está organizando la UD por su 20 aniversario, así que estas tres canciones que voy a cantar van a ser para ellos en calidad de regalo y para que cumplan muchísimos años más y podamos seguir disfrutando de ello, ahí va. Tú y yo compartimos más allá de un mismo espacio, del mismo destino, la tierra y el asfalto. Tú y yo, distintas creaciones y un Dios disgustado, somos aquellas canciones que aún no ha terminado. Y van setecientas treinta mil horas mirándonos, cara rama, hoja a ojo, tu sangre sabial, hijas de este letargo. Ahí fueron todos quietos, pero si oye algo, las hojas en movimiento, en movimiento, la rama, la rama que me fue el viento y en toque por mi ventana, mientras sin remordimiento y deshace mi cama, desde mi confinamiento encuentro otra tierna mañana. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Son dos participantes en un mismo punto Inición de leña y carne Para que arda de una vez este viejo mundo Tan solo un visitante viene a romper El silencio gato en blanco que en la noche Te camuflas con la luna Quien pudiera formar parte de tu arte Y de la calle que te jura Y van setecientas treinta mil horas Mirándonos cara a rama Oja a ojo Tu sangre y mi sabía Dijas de este letargo Ahí fuera todo quieto Pero se oye Las hojas en movimiento En movimiento La rama La rama que mece el viento Y toque por mi ventana Entra sin remordimiento Y deshace mi cama Desde mi confinamiento En otra tierna mañana Las hojas en movimiento En movimiento La rama La rama que mece el viento Y toque por mi ventana Entra sin remordimiento Y deshace mi cama Desde mi confinamiento En tu encuentro Otra tierna mañana Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, oh, oh, oh Bueno, muchísimas gracias. Ahí va Leña y Carne, un single que presentamos en julio y nos ha dado muchísimas alegrías a lo largo de todo el verano. Y bueno, ahora vamos con algo un poquito más sabroso. Más de la Tierra. Extraños. Extraños. Somos como dos extraños que se piden fuego en la puerta de algún bar. Parece que lleváramos años jugando a este juego que nos hace tanto mal. Se tuerce, bebé. A veces todo se tuerce y no queda más remedio ni más solución. Que bien, que lo que fue no vuelve. Que montamos un imperio en nombre del amor. Nunca fue tan largo este pasillo, ni tu carnet de membrillo de mí estuvo tan lejana. Nunca sentimos este vacío, ni arañaron con tan brillo esos ojos que se clavan. Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor. Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor, de esta paranoia. Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor. Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor. Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor. En la fe, ya que se da Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor Ni Dios no salva mi amor de esta paranoia Ni Dios no salva mi amor, ni Dios no salva mi amor Ni Dios no salva mi amor de esta paranoia Ay de esta paranoia, de esta paranoia mi amor Somos como dos extraños mi amor, de esta paranoia Ahí va un bonito homenaje a toda la cultura y música latinoamericana Bueno, con esto ya me voy despidiendo, familia Voy a presentar el último single que hemos sacado ahora nuevo Y se llama Dentro de esta Cabeza Es una bulería, me la llevo ahora justo para mi terreno A ver cómo sale eso Ahí va Música A veces cuando el sol se pone Y deja el paso limpio a la oscuridad Pasa la criatura y enciende los fogones de la impureza Y así como un jaque del árbol cae Va vagando mi alma de portal en portal Por mis pensamientos buscando señales Sin ninguna certeza ¿Quién me ordenó a mí ser el dueño de todos los rincones de esta habitación? Resuena la canción que hace quitar el sueño Y empeñó los días en librar al corazón De las perezas De vivir dentro de esta cabeza 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 Con su lanza, sembramela, así de remembranza y tiempos mejores que asaltan con fiel en esa Una cueva dentro de una cueva, donde apenas llega luz a su interior Donde la razón de la cordura se subleva y gana la tristeza Y él me ordenó a mí ser el dueño de todos los rincones de esta habitación Resuena la canción que hace quitar el sueño y empeño los días en librar al corazón Por el camino que marcha la impereza, retorna este pánico eterno a la soledad Habrá que echarle un curso a la torpeza y detener la rueda del pensar de mi pensar Que alivie la crudeza de vivir dentro de esta cabeza 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 A mí, a mí, a mí Muchísimas gracias familia Ha sido un placer